ha dicho fuera fuera hombre fuera claro pues nada voy a hacer como con la justina que la pinchas ya hemos pasado la noche aquí muy chulo ha habido nubes y eso así que no ha sido toda la noche estrellado pero sí que hemos visto un montón de estrellas sí, íbamos abriendo ratos según íbamos abriendo el ojillo pensábamos que iba a estar despejado pero en realidad no lo está hay nubes pero hay también claros que eso está guay para fotos siempre que haya nubecillas y claros y yo creo que hoy parece que no va a llover así que eso ahora tenemos una excursión de 4 horas por delante en la que vamos a visitar todo body room así que os lo vamos a enseñar todo lo que de tiempo vamos a ello no 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 primera parada ha sido esas, iba a decir pinturas, pero no son pinturas, son como tallados en piedra, marcas, son de la época navatea, que pondré por ahí cuando fue eso. Por cierto, los navateos fueron los que hicieron Petra, para que sepáis. Exactamente. Y esos son pinturas, hay camellos y hay diferentes animales pintados en la piedra y cuando digo pintados es tallados. Vamos a ver si seguimos, que tenemos cuatro horas por delante por aquí y mola un montón. Bueno, pues la siguiente parada es la casa de Lorenz de Arabia. Joder, ¿ha dicho Lorenz? He entendido Orans. La casa de Orans. Y digo, vale, pues... La casa de Lorenz de Arabia, porque Lorenz de Arabia vivió aquí. Igual los más jóvenes no lo conozcáis, tampoco es de mi época la historia, pero bueno, la peli sí la vi en su día. El Lorenz de Arabia original existió, porque es una historia basada en hechos reales y se recorrió toda Arabia y entre ellos estuvo viviendo aquí en mitad del body room. Todo esto que está contando a mí me suena chino, yo no lo he vivido en la vida. Y bueno, en realidad es un muro ahí mal puesto y poco más lo que queda. No queda una casa, queda un muro, unas rocas y ya está. Estamos aquí en el camioneto. La verdad es que es una pasada este desierto, es que parece un decorado de película, si no fuera porque es tan enorme que es imposible que fueran decorado. Es imposible que hagan tantas montañas de cartón-piedra. No hay cartón-piedra en el mundo. En una de las paradas, os van a decir, se puede subir hasta ahí arriba. Y la verdad es que vale un montón, pero mirad luego el riesgo que es bajar. Tiene que bajar de culo. Y además resbala. Ni loco se me ocurre subir ahí. Que día más chuli. Está molando todo. Los paisajes son alucinantes. El tiempo que nos está haciendo genial. Muy, muy bien, muy bien. Sin saberlo hemos contratado un tour de escalada, por cierto. Porque todas las paradas son escaladas. O sea, esta última sí que nos hemos atraído porque era fácil. Pero es que había algunas que era como, estamos locos. Ya lo habéis visto antes, ¿no? La gente bajando de culo por una de las rocas esas que te resbalas y te abres la cabeza. Hay muchas formas de hacer este tipo de tours, ¿vale? Y podéis hacerlos incluso aunque no os quedéis a dormir en el desierto. Vais al visitor center y desde allí lo podéis contratar. Sí, las contratáis y pasáis el día y os volvéis. Precios. Toda la info de todas las empresas recomendadas estará en el blog, como siempre. Nosotros lo hemos cogido con la gente del hotel porque era como lo más sencillo. Y además así nos asegurábamos, bueno, nos asegurábamos, podríamos habernos asegurado de otra manera, pero era como lo más fácil. De hacerlo privado, solo nosotros. Y además así no perdíamos tiempo porque lo cogíamos directamente en el campamento y luego nos deja en la entrada donde dejamos el coche. Así que nos despreocupamos de tener que ir a la villa y desde la villa buscar a ver para contratarlo. Nos hemos olvidado de todo eso, más fácil. Y respecto a precios, pues depende sobre todo de la duración que queráis hacer. Hay tours de 2 horas, de 3, de 4, hay tours de mediodía, hay tours del día entero con comida y cena. También depende si lo hacéis en amanecer o atardecer, sube más de precio. Sí. Nosotros hemos pagado 80 Jordans por persona, que son unos 100 euros, un poquito más. No es barato, pero bueno. No es nada barato, pero merece la pena. Merece, para nosotros está mereciendo muchísimo la pena. Sí. Nuestro tour es de 4 horas. Y los hay eso, de 2, 3, 4 horas. Sí. Y en serio, es muy guay. Además, es eso, el tiempo que nos está haciendo porque hace sol pero está súper a gusto porque corre el aire, no hace excesivo frío. El guía nos está llevando por sitios súper guays y la verdad es que está siendo una experiencia muy muy recomendable. Sí. Mola todo. MOLDO 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 SITO La siguiente parada ha sido en una especie de cañón, un desfiladero muy estrechito, que caben un par de personas a la vez, ¿sabes? Además ahora como ha llovido, pues tiene agua y es difícil acceder hacia el final del todo. Súper guay. Me ha recordado un poco al Antílope Canyon con sus diferencias. Sí, no tiene el de este de colores igual a igual, pero es súper bonito. O sea, merece muchísimo la pena. Además tiene pinta de que este es el típico sitio al que vienen todos los tours, porque en el resto de paradas no había tanta gente. Como aquí. Aquí estaba hasta arriba de gente. Pero vamos muy muy bien. ¡Suscríbete al canal! Cuéntales dónde estamos. Estamos... no sé cómo se llama lo del tren abandonado. Pues es la Guadirum Station. Antes de llegar al Visitor Center, a unos 5 o 6 kilómetros, está esta estación de tren antigua. Y es un sitio para hacer fotos súper chulo, porque veis, tenéis las vías del tren, con el desierto, las montañas, los trenes por allí. Este sitio está muy chulo, la verdad. A la ida, como estaba viviendo y tal, pues yo es que ni siquiera lo vi, la verdad. Sí, yo lo vi, pero dije, trenes, ahí, tampoco... Pero bueno, ahora la vuelta hemos parado un ratito y se está súper a gusto aquí. Sí, además hace súper buen tiempo. Está subido en el tren más famoso de Instagram. Es uno de los trenes más famosos de Instagram. Es curioso porque le he pedido al guía con el que hemos hecho la excursión que me llevara al tren de Guadirum. Y me ha llevado a un sitio súper curioso que no era este. Y al final lo hemos encontrado. Pues nada, eso, estamos otra vez en el centro visitantes y ya salimos del Guadirum. Nos ha sorprendido un montón. Súper guay, súper recomendable. Tenéis que venir y quedaros y hacer un tour. Porque me da la sensación de que hay mucha gente que viene, hace un par de fotitos por fuera y ya está. No, no, o sea, hay que meterse dentro. Los tours, bueno, se puede hacer tour o se puede hacer andando, pero andando vais a hacer un tramito de nada. Es decir, es enorme. Así que haced tour. Cosa súper importante. En Guadirum, no sé si lo hemos dicho, pero por si acaso, no hay cobertura. Ni wifi, ni pollas y vinagre. O sea, vais a estar un día en comunicación. Os lo digo porque en nuestro caso, por ejemplo, la familia se ha preocupado. En plan de, oye, ¿dónde estáis? No estáis subiendo stories, no nos contestáis y tal. Porque no esperaban que fuera a pasar esto. Entonces, para que lo sepáis que en Guadirum no hay cobertura. Sí, avisad antes a la familia y eso. Y nada, que ha sido como siempre un súper placer pasar este ratito con vosotros, que esperamos que os haya gustado. Dadle a like y esas cosas y suscribíos y todo eso. Así que eso, que como siempre un súper placer, que nos vemos en el siguiente, la semana que viene, que será... ¡Venga! Muchísimas gracias por vernos. Y nada, madre mía, qué ruido hace ese. ¡Adiós! ¡Adiós como viajeros! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!